Yo quiero ser una activista por la paz. Sí, todos pueden ser activistas por la paz. Invitemos a nuestros papás, hermanos, vecinos, maestros, a que se unan a hacer más y a hacer más por la humanidad. Los niños apoyan también la Embajada Mundial Activista por la Paz, con pequeñas obras de teatro que motivan a una cultura altruista, dentro de la tercera jornada internacional de donación de sangre. Creemos que la donación de este líquido tan vital para el ser humano no debe ser un acto minimizado ni esporádico. Debe de existir la conciencia de una cultura de donación en el individuo como una necesidad permanente y no solamente asociada a una urgencia o un desastre. En lo que va del año se han recopilado 100 unidades sanguíneas. En Coahuila, solo el 5.8% de la población acostumbra a donar sangre. La meta es aumentar esta cifra. Por eso este tipo de iniciativas que tienen ustedes es con nosotros bienvenida siempre, porque nos ayuda a cumplir un objetivo que tenemos, que es incrementar cuando menos al 20% el porcentaje de donadores altruistas en el Estado. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.